40 y 20, Re menor, lleva La 7, lleva Sol menor que es en el 3 y estos dos, Sol menor y nada más, esas notas. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tu 20. Que yo soy otoño en tu vida, y tu es dulce primavera, no saben que guardo un verano, que cuando te miro, te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. 40 y 20, no importa que a mí no me entiendan, y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tu 20, que yo tengo muchas vivencias, y tu tienes tanta inocencia. 40 y 20, 40 y 20, 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa. 40 y 20, 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo. 40 y 21, 40 y 21, 40 y 20, 40 y 20, 40 y 30. 40 y 20, 40 y 30.